¿Qué es la jornada de entrenamiento? Y ya uno iba a la pintada, a los llanos de cuivada y entonces ya intensificaba uno más el entrenamiento, ya preparándose para la vuelta de Colombia. Mi primera bicicleta la conseguí por intermedio de una hermana que me prestó 15 pesos para trabajar en la farmacia que empecé a trabajar. Mis compañeros de ese entonces en el ciclismo, el Ñatico Suárez, un gran compañero, un contendor muy fuerte, Rubén Darío Gómez, un corredor pequeño pero muy grande en el ciclismo. Fue un corredor que pensaba mucho, estaba Álvaro Pachón, Zamacá, el mismo Roberto Buitrago que me ganó la vuelta de Colombia, Pablo Hernández que me ganó también otra vuelta de Colombia. Eran rivales duros. En mis carreras más obreralientes pues yo puedo considerar que la primera vuelta de Colombia porque uno está anhelando ganar la vuelta de Colombia como un corredor rutero. Después conquistar los títulos en los Juegos Panamericanos, tanto en Winnipeg como en Cali, Colombia. Y el título mundial de la hora fue un hecho trascendental y ya lo que yo anhelaba, que eran los 4.000 metros, persecución individual en Barres, Italia, para mí fue ese ya mi consagración en lo que yo quería. Las anécdotas en el ciclismo son muchas, pues uno dejar ganar un corredor, por ejemplo, como Rubén Darío Gómez llegando a Pereira y uno yendo de líder, entonces uno lo dejaba ganar. Un corredor, por ejemplo, en Fusa venía saliéndose de la carretera, entonces por el dominio que tenía de la pista agarrarlo desde el hombro y ponerlo en órbita, porque los dos íbamos para afuera y había un barranco, entonces después al tiempo de encontrarse él conmigo, yo no sabía quién era, y, oye, sí, usted fue el que me salvó la otra vez de la salida que yo me iba a salir de la carretera, y dice, ah, fue usted, ah, bueno, entonces una remembranza pues que en realidad son anécdotas. Al ciclismo le debo mucho, al ciclismo, al deporte, le debo haber conseguido la familia, tener la familia, tener amigos, tener compañeros, que la gente lo aprecie a uno, que lo admire a uno con ese entusiasmo. El ciclismo fue más difícil antes por su modo de tecnología, las partes de las carreteras eran destapadas, el material era más rudimentario, la técnica no había lo que hay ahora, ahora es más técnico todo. En las que yo participé, para mí ha sido lo más grande, el Tour de Francia, posteriormente el Dio de Italia, la Vuelta a España, emplorar por etapas. A los ciclistas, a los jóvenes, a los mayores, a los mayores adultos, el consejo es que se preparen con conciencia, con mucha madurez, con mucha disciplina, que haya honestidad en lo que están haciendo, que haya mucha responsabilidad en lo que están haciendo, y que lo hagan con amor.